Comenzamos haciendo un corazón, luego en la parte superior hacemos la cruz, vamos a rellenarla en color negro y unos pequeños brillos para darle más volumen. El corazón también va totalmente rojo, un color plano y luego generamos unas sombras en unos tonos más delgados o más oscuros en la parte exteriores. Generamos brillos un poco más claro y la corona de espinas que no puede faltar. Vamos a poner las tunas que queramos en cada una de estas raíces y así ayudamos con algo de brillo, con un poquito de blanco, así a nuestro antojo. Ponemos algunas goteritas que el corazón va a estar sangrando y una llama que va a acompañar en la parte de atrás, la rellenamos en color naranja y luego empezamos a generar algunos efectos en color amarillo. Muy bien, ya vamos teniendo el resultado de nuestro corazón de Jesús, espero que te esté gustando, compártelo con todos tus amigos y califica este tutorial de 1 a 10.